Buenas, buenas, muy buenas tardes, noches para quienes ya están en noches. Eh, Dieguillo, como siempre, fiel, me encanta. ¿Cómo estás? Muy bien, un segundo que me estoy cambiando el nombre aquí porque decía solo hay gílata. Hola, Paola, Mercedes, quienes están por ahí conectando ya. Hola, muchísimas gracias por estar aquí tan juiciosos, juiciosas, cumplidos y a tiempo. Como siempre, en este espacio yo les doy la bienvenida y presento a alguien. Para los que vieron la fotito, se van a dar cuenta que es la que va a conversar. Hoy soy yo, pues con ustedes, pero voy yo. El cita me está acompañando aquí un ratico para darles la bienvenida y quedar la sala un rato. Van a ir llegando poquito a poco las demás personas, pero como siempre les pido, prendan sus cámaras, salvo si están manejando o están en una condición un poco presentable. De resto, por favor, préndanlas porque la idea es conversar. Como siempre les digo, como si estuviéramos en la sala de la casa, el Instituto de Liderazgo Generativo en Latinoamérica es eso. Es una casa para todos, para que lleguemos, conversemos, nos sintamos en comunidad. Y esa es la intención de los miércoles de liderazgo, no solamente venir y poner de qué se trata de liderazgo generativo y como dicen en mi país, cómo se come esto de liderazgo generativo, sino que también nos sintamos ricos y participemos y conversemos. Conversemos. Entonces, en la medida en la que vayan sintiéndose tranquilos, vayan prendiendo sus cámaras. No importa si hay mascotas, no importa si hay por ahí esposos o esposas, todo es bienvenido porque sabemos que a esta hora muchos incluso están cocinando. Bienvenidos los que estén cocinando también a prender sus cámaras. Dime. Que si hay hijos, niños, bebés, por ahí también. Eso, también. No mencioné a los niños, mencioné a los gatunos y los perrunos. Tal cual. Niños que estén pasando por ahí, que se sienten un ratito en sus piernas, también está muy, muy bienvenido porque esta es, pues, la sala, la sala de la casa. Ah, entonces, me doy la bienvenida yo también a conversar con ustedes de algo que me hace un montón de sentido, sobre todo en las últimas épocas. Entonces, no les traigo una presentación así súper formal, aunque sí vamos a poner un poquito de contexto y de distinciones, pero no nos vamos a quedar hablando de las distinciones. La invitación es a que hagamos el ejercicio casi como el que vine haciendo yo en la vida con el tema de los pedidos y que por ahí nos vayamos acompañando y vayamos conversando. Entonces, la invitación es a eso, a conversar, a que nos escuchemos y a que ahí vayamos construyendo a poquitos entre todos y entre todas la conversa. Lo primero que me llega para poder arrancar es preguntarles por qué vinieron. Hay algunos que vienen por juiciosos porque ya dicen todos los miércoles tengo una cita y vengo. Entonces, si esa es una de las razones, vale. Pero también por qué al leer, al leer el título y al decir, aprender a pedir necesidad o estrategia, como que algo les llamó la atención y dijeron venga yo voy y chismoseo. Si hay valientes que lo quieran decir en el micrófono, válido. Y si hay valientes que lo quieran poner en el chat, también. Las dos valentías se aceptan mientras vamos calentando. Pero me encantaría saber por qué vinieron. Me dio curiosidad el regalo que nos trae eso, valiente Diego. ¿Y qué parte te dio curiosidad? ¿Cómo qué fue lo que más te sonó? Bueno, el hecho de el pedir, los pedidos siempre han sido el coco en todo proceso de liderazgo, pienso. Y creo que siempre aporta cuando hablamos del tema. Me gusta, me gusta que lo pongas así como el coco. Ya le estamos poniendo nombre y cara al personaje. Súper. Muchas gracias, Diego. ¿Quién más? ¿Quién más nos cuenta qué fue lo que le llamó la atención? Sí, yo me debía... ¡Hola! Sí, está acá. ¡Hola! Me debía los miércoles de liderazgo hace mucho que quería participar. Y cuando vi la invitación en el chat, y creo que tengo ahí un limitante, un borde con el tema de los pedidos. No en todos los dominios, pero creo que tengo un borde ahí. Y también me dio curiosidad cómo lo planteás. Cómo necesidad o estrategia. Cómo de resignificar ahí. Y dije, oye, puede haber una luz. Súper, Pao. Gracias. Y tenla por ahí. Ten ahí el borde presente. Que si lo puedes traer y jugamos con él un rato, bienvenido. De eso se trata hoy. Para quienes no tienen el contexto de los que ya pasamos por el proceso de liderazgo generativo en el instituto, cuando nosotros hablamos del borde, hablamos de eso que nos impide pasar al otro lado a conseguir o a lograr o a obtener los resultados y el futuro que queremos. Yo estoy aquí, yo veo que quiero X o Y, y sé que necesito hacer un pedido, como en el caso tal vez de Paola, pero hay un bordecito ahí que puede ser el miedo, que puede ser la desconfianza, mil cosas pueden ser y no me permite pasar, aunque veo que allá está el futuro, aunque veo que aquí estoy yo, hay algo ahí que no me deja pasar. Y en liderazgo generativo lo que nosotros más trabajamos es en nuestros propios bordes. Entonces, identificarlos, practicar para pasar al otro lado, darnos cuenta de dónde vienen o que los, que los hacen más, más grandes a veces y de qué manera podemos pasar al otro lado. Entonces, para que, para que quienes no conocen de qué se trata esto del borde, pues sepan de qué está hablando Paola. ¿Listo? Eugen, ¿por qué no? Me encanta verte, necesito tu carita. Si hay algo ahí que te impide de verdad aprender. Ah, si estés en pijamita acostadita porque estás maluca, eres bienvenida. No, 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 estoy bien. Lo que pasa es que estás haciendo mucho calor. Me bañé y me puse la pijama. Bueno, por eso, bienvenida así. Ya somos todo se vale. Exacto, mientras estés vestida, estás bienvenida. Con cámara abierta. Bueno, súper. ¿Qué otra razón, qué otra razón tenemos para estar hoy acá? ¿Qué más nos llamó la atención? Ahí te está escribiendo Mercedes. Creo que mi cultura fue pedir no es tan bueno y me cuesta pedir. Súper lindo, Mercedes. Muchas veces eso, nuestras creencias y la historia y lo que nos enseñaron en casa, nuestros papás en el colegio, hace parte de esos bordes de los que hablaba el pica pao. Entonces, te decían que pedir no es tan bueno. ¿Y te decían cuál era la consecuencia si pedías? ¿De pronto tienes eso por ahí en alguna parte, Mercedes? No, no lo recuerdo bien, pero, pero sí es como, como incluso estar comprometida con esa persona a la que le pides, como que si te doy, le da algo así. ¿Cómo que le quedas debiendo si le pides algo? ¿Cómo que le quedas debiendo? Por pedir, lo pusiste en acorde de la palabra. No sé si en otros países tal cual suene, pero sí, el pedigüeño es muy, es muy usado. Sí, me sonó de una, me recordaste también la infancia con el tema del pedigüeño. Bien, ¿qué más? ¿Me llamó la atención necesidad o estrategia? ¿Qué te llamó la atención, Eugenia? En cinco minutos prendo la cámara, pero me llamó la atención el origen, el de dónde lo traes. Porque yo decía, yo he ido atendiendo a una necesidad, pero la palabra estrategia me quedó así como, ¿qué querrán decir con eso? Y me llamó la atención. Oh, muy bien, con eso vamos a cerrar. Si se me olvida contarte, me preguntas, Eugenia, que claramente no se me olvida porque es el foco, pero tráelo ahí, tráelo ahí, pendiente. Listo, ¿alguien más que nos quiera contar un poquito de qué lo trajo o qué la trajo aquí? ¿No? Súper, estamos. Entonces, para poder contarles un poco de la historia que viví yo con los pedidos, que se parece mucho, arrancando por lo que nos estaba contando Artica Mercedes y Elsa sobre el que arde viendo. Y de pronto entonces empecé a identificar también un montón de bordes ahí a la hora de pedir. Y también el coco. Te lo voy a robar, Diego, de ahora en adelante el pedido es el coco, o sea, lo voy a institucionalizar en mis procesos. Porque para mí, a pesar de que no fue un coco, yo la primera vez que escuché pedidos formalmente fue cerca del 2007, 2008. No me quiero ir tan atrás en años porque eso ya empieza a pesar. Pero la primera vez que yo escuché este tema de los pedidos fue 2008. 2008, sí. Cuando me formé como coach. Y sí, literalmente, aunque sonaba facilito, el tema ya parecía como el coco. Entonces, un poco la historia o el contexto que les quiero dar para que enmarquemos la conversación y, como decimos en colombiano, ruliemos un poco, tiene que ver con dos cosas. La primera es una de las estructuras más importantes del liderazgo generativo, que es la conversación para la acción. Y el segundo contexto que les voy a dar es qué es esto de pedir, muy conceptualmente hablando o en términos de distinción. Para quienes están formados como coach, esto puede sonar, ah, esto ya lo sé. Y la invitación a los que ya lo han escuchado es que lo escuchen con los oídos de hoy. Del año que tengan de experiencia, de los 10 años que tengan de experiencia y que lo escuchen con estos nuevos oídos. A ver qué aparece nuevo y que incluso qué nos pueden regalar a todos los demás. Esperancita, qué rico verte. ¿Qué les puede aparecer por ahí? Entonces, lo primero, en términos de la conversación para la acción, es que es una de las primeras cosas que uno aprende como coach. Y en las organizaciones, si yo estoy honesta con ustedes, para quienes son coach y consultores, casi que sirve para resolver la mitad de los quiebres que tienen las organizaciones. Aprender sobre la conversación para la acción o la de coordinar acciones, que también las llamamos a veces así, es fundamental. Porque, pues en últimas, es gracias a las acciones y a otras historias y a otras, perdón, a otros elementos que vienen atrás. Pero es gracias a las acciones que tenemos como personas, como equipos, como organización, que logramos tener resultados. Entonces, coordinar las acciones es uno, ese es el coco más grande para la organización. Y después, para nosotros, los seres humanos, tal vez el pedir dentro de eso. Por eso traigo los dos contextos. Entonces, no me voy a alargar mucho en la conversación en ese sentido, pero sí les quiero mostrar, para quienes nunca en su vida han escuchado sobre la conversación para la acción, cómo funciona la estructura, cómo se ve la estructura, y les voy a contar un poquito de ella. Entonces, espérenme porque la tecnología me atropelló. Les voy a compartir... esta imagen. ¿Ahí la están viendo? Pero chiquita, ¿cierto? Listo. Pero no, ya, ahí ya. Ahora ya se agranda. Entonces, ustedes están viendo aquí la imagen de lo que nosotros llamamos la conversación para la acción, o la conversación de coordinación de acciones. Entonces, voy a hacer referencia a los dos elementos más importantes de esto, para que tengan una idea en dónde nos estamos parando. Bueno, lo primero es aquí donde... Perdónenme. Lo primero es donde ustedes se encuentran aquí en la arribita, hace un pedido. Entonces, hoy vamos a hablar de pedidos, entonces, ubiquen el lugar del proceso de coordinación donde está el pedido. ¿Sí? Si ustedes ven, hay cuatro nubecitas, cuatro nubecitas grisecitas, que son los cuatro pasos de un proceso de coordinación de acciones. Entonces, lo primero que yo hago, como decía esa abritica Eugenia, es que yo tengo una necesidad. Así lo aprendí yo. Tú tienes una necesidad, entonces, dado esa necesidad, tú preparas una conversación para pedirle a alguien. Y les voy a pedir lo siguiente. Si tienen un pedido que les esté rondando la cabeza, algo de lo cual necesiten hacerse cargo, y que les gustaría como, venga, lo paso por este laboratorio que vamos a jugar este ratico acá, lo utilicen para eso. Entonces, si hay algo que ustedes necesiten pedirle a alguien y no han sido capaces, si hay algo que los tienen medio insatisfechos y creen que puede ser resuelto con un pedido a alguien, tráiganlo. Y empiecen a jugar con eso. Y cuando yo les digo, la necesidad, ¿cuál es esa necesidad? Bueno, identifiquen. Si yo les digo, hay una primera fase que es la preparación, las conversaciones previas, y es yo, una sanguina, ¿qué necesito pedirle a esta persona o a esta organización o a este ente? Vamos a llamar así. Y en esa preparación, una de las cosas más importantes es lo que ustedes ven aquí en el centro, que se llama las condiciones de satisfacción. Y al final van a ver por qué esto está en el centro. Entonces, si ustedes tienen un pedido, ¿qué es exactamente lo que necesitan pedirle a esta persona? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se come? ¿En qué cantidades lo necesitan? ¿En qué fechas lo necesitan? Todas esas son las condiciones de satisfacción. Y luego, pasamos a una segunda fase de la conversación, que es la negociación. Y en la negociación es donde todos nos asustamos, Diego. El coco viene ahí porque la preparación la hago yo sola en la casa. Yo, ay, yo ni tonito, ni tonito. O además, y puedo durar un montón de tiempo pensando y masticando el pedido. Que esa es una de las cosas que pasan mucho. Que duró mucho tiempo dándole vueltas sin identificar los elementos más importantes. O quedándome en la conversación porque el borde es más grande. Y entonces yo me quedo en la preparación y nunca doy el paso. ¿Sí? El paso se hace ahí. En A, cuando dice yo, te pido. Te pido X o te pido Y. Y bien, esta fase de negociación en la que yo aprendí inicialmente, inicialmente, o lo que me quedó, era pues que uno podía decir que no. Sí, claramente que uno podía decir que no. Y también aprendí que uno podía decir que sí. Las otras dos que aparecen ahí, no las tenía yo tan incorporadas en el inicio de mi proceso. Yo pensaba que era güera sí o era no. Hay dos opciones más. Y es que tú le puedes decir a alguien, déjame pensarlo. ¿Sí? Déjame pensarlo. Y mañana te respondo si te puedo cumplir con eso. ¿Sí? Que es la que dice, se compromete para prometer después. Y hay otra que es la contraoferta. No, no te puedo dar esto, pero te doy esto. Esas dos al inicio de mi proceso con los pedidos no estaban muy claras. Entonces, imagínense que ustedes tienen el pedido. Y que ustedes van a hacerlo. Parte de la conversación mía al inicio, al no tener estas otras dos opciones, era que si me decían que no, ya estaba fregada. Porque si era sí o no, pues ya. Resulta que no, que tenemos opciones de negociar, de cambiar las condiciones de satisfacción para que esto ocurra. Luego de eso, cuando ya decimos que sí, si es que hay un sí, pues aparece la promesa como tal. Y entonces hay un proceso de ejecución que es el que aparece allí. Y al final, la evaluación del proceso. ¿Sí? Solo quería traerles hasta aquí la conversación de... La conversación para coordinar acciones. Hasta aquí... ¿Vamos bien? ¿Sí? Súper. ¿Por qué traigo la conversación para la coordinación? Es para que ustedes sepan en el marco de que en qué contexto es que aparece el pedido. El pedido no aparece porque sí. El pedido aparece porque hay algo que quiero lograr. Y para lograr eso, necesito que alguien me colabore. Alguien o unos alguienes me colaboren. Y en este proceso, activamos la conversación de la coordinación para la acción. Y ese es el primer contexto. El segundo contexto... Y aquí... Y vayan alzando la manito si tienen algún comentario o alguna pregunta. El segundo contexto es esto de qué es un pedido. Entonces, tienen ustedes... Ay, aquí voy a hacerle quiz a los coaches. Cuando yo les pregunto a ustedes qué es un pedido, ustedes como qué es lo primero que les viene. Qué es lo primero que les llega. ¿Qué es un pedido? Si me quieren ayudar. Hacerme cargo de una inquietud. O algo que necesito. Como repartir. Ah, hacerme cargo de una inquietud. Repartir. Por aquí escribir... ¿Un acto lingüístico? Un acto lingüístico. Se me puso súper ontológica, doña Esperanza. Muy bien. Pau, ¿qué dijiste que no te alcanza a escuchar? Yo lo que dije fue el... El inquietud. O sea, una... Y reparte respira. Una conversación para hacerme cargo de una inquietud. Para hacerte cargo de una inquietud. Claro. ¿Qué dijiste? No te escuché. Repartir. Ok, claro. El pedido. El de ahí ya lo está viendo. Él está viendo al otro lado. Tú ya estás viendo la oferta. Pero bien. Entonces. El pedido. Así como sumando un poquito lo que ustedes están diciendo. En últimas. El pedido es un... Es una acción. Un acto. ¿Cómo lo dijiste tú, Esperanza? Un acto de la oferta. Que me permite a mí comunicarle a un otro. Que tengo una necesidad. ¿Cierto? Así lo aprendimos inicialmente. Entonces. Este pedido. Como lo vieron en el ciclo. Tiene que tener un alguien que pide. Y un alguien que lo ejecute. ¿Sí? Un cliente. Que es el que lo va a recibir. Yo voy a recibir el delivery. Que me está mandando ahí. La personita que está con Pau. Y hay alguien que lo tiene que traer. Ese es el ejecutor. El que se hace cargo. El que se pedí. Entonces. Importante que hayan los dos. Si el pedido es para mí misma. Pues yo cumplo los dos. Pero en últimas. Tienen que estar bien identificados. Esos dos personajes. Las que vieron en el centro. Son las condiciones de satisfacción. Que si ustedes me permiten. Se los digan. Para mí. Ese fue el caballito de batalla. Hasta hace más o menos. Un año y medio. Dos años. Porque yo pensaba. Que la condición de satisfacción. Era listar. Lo que hacía. Que el otro. Pudiera cumplirme el pedido. ¿Sí? ¿Cómo le facilito yo al otro. Para que me cumpla. O para que me ayude. A hacer esto que yo le estoy pidiendo. Entonces. Las condiciones de satisfacción. En últimas. Para mí. Eran las condiciones de facilitación. ¿Cómo le ayudo yo al otro. Que haga esto por mí? Entonces. Pues era muy complejo. Porque lo conversaba yo con yo. No lo conversaba con el otro. No llegaba a la etapa de negociación. Las condiciones de satisfacción. Es. Si yo quiero esto. ¿Qué necesito yo para el final. En el proceso de evaluación. Es decir. Estoy satisfecha. Entonces. La conversación sobre las condiciones de satisfacción. Es una conversación de futuro. No de presente. Y yo me vivía la conversación. De las condiciones de satisfacción. En el presente solamente. ¿Qué necesito yo hoy? Pero no alcanzaba a ver. Lo que yo estaba esperando. Lo que pasara al final del proceso. Y hay una gran diferencia. Que al final. Tal vez de la conversación. Lo podamos ver más. Más claramente. Pero las condiciones de satisfacción. Para mí. Más que cualquier otra cosa. Fueron lo que más dificultaba. O lo que más dificultó. Durante todos estos años. Que yo pudiera hacer pedidos. Entonces. Si tienen papelito en mano. Y si no en su cabeza. Ese pedido que ustedes por ahí vieron. Que tal vez les pudiera servir. Tienen identificadas. Esas condiciones de satisfacción. Si el pedido es para de aquí a ocho días. Si el pedido es para mañana. Si el pedido es para de aquí a un año. Mañana. De aquí a ocho días. O en un año. ¿Cómo se sentirían ustedes satisfechos. O satisfechas. Después de que esté alguien. Les haya cumplido ese pedido. Esa es una pregunta. Y es una pregunta. Que necesita tiempo. ¿Sí? ¿Cómo me sentiría yo satisfecha. Al pedirle esto. A Diego. A Paola. A Enza. Ok. Y yo. Y yo. Necesito tener claridad en eso. Pueden identificarla. En ese pedido que hicieron. O en ese pedido que se imaginaron. ¿Logran ver condiciones de satisfacción? O les cuesta. Levánteme la mano. Y que le cueste ver las condiciones de satisfacción. De su pedido. Te cuesta Pau. Diego. Te cuesta. Mercedes. Listo. ¿Qué es lo que les cuesta? ¿Qué es lo que no logran ver? Si me ayudan. Con esa. Información. A mí se me hace. Por ejemplo. Un pedido de cuidado. ¿No? Y cómo ser cuidada. O qué es para mi cuidado. Y cómo mostrarle al otro. Qué es para mi cuidado. Cómo pedirle. Eso es lo que. Se me dificultó. La claridad. De cómo me sentiría yo. Ok. Y es una pregunta nueva para ti. O es una pregunta que llevas haciéndote. Hace tiempo me la vengo haciéndose. Ya. Y miren que. Gracias Pau. Por lo que estás poniendo. Porque eso es una de las. Yo que trabajo con parejas. Las conversaciones de pareja. Son de las más complejas. Para ver condiciones de satisfacción. Pero cuando volví a ver clientes. Más corporativos. Me doy cuenta que. Ese tipo de conversaciones del cuidado. Son muy parecidas a las conversaciones. Que tenemos en las organizaciones. De reconocimiento. Entonces. Mientras hayan seres humanos. Hay emociones. Y hay dificultad. En establecer estas cosas. Que para ti son una cosa. Y para mí son otras. ¿Sí? Porque cuando hablamos de cumplimiento. Pues yo te puedo pedir cumplimiento. Cumplimiento no es tan difícil de saber. Cumplimiento es cinco minutos antes. O la hora en punto. Ah bueno. Pero cuidado. Requiere una conversación. Así de gorda. Y ya vamos a ir para allá. Un poquito más adelante. Pero tiene que ver con esto. Que necesitamos establecer. En esa primera etapa. De la conversación de coordinación. Pero por ahí vamos a pasar. Un poquito más adelante. Pau. Gracias por ponerlo. Diego. Alzaste tu manito. Si no. Iba a decirte. Que también es una pregunta. Que me vengo haciendo. Pero también. Me surge otra pregunta. Que a veces no me hago. Y es bueno. ¿Y para qué voy a hacer ese pedido? O sea. ¿Qué es? ¿Qué necesidad? Responde. Pero también. Si soy estratégico. No en un momento determinado. O sea. Realmente. Es un pedido. Que tiene que por dentro. Pues fuerte. Como más allá. De las condiciones de satisfacción. A veces me lo. Cuando me hago la pregunta. Digo. Ah bueno. Aquí puedo limitar cosas. Que no estaba viendo. También me pasa. Ok. Ok. Y podrías. Darte cuenta. Que el pedido. No es tan necesario. O podrías incluso. Darte cuenta. Que el pedido. No es para esta persona. Sino para otra. O para otras. Y. Y tienes razón. Porque parte de la conversación. Y por ejemplo. En. Cuando estamos en pareja. O cuando son conversaciones. Que parecieran ser más emocionales. Que. Que. Que técnicas. Que son a veces un poco más sencillas. Aunque eso no quiere decir. Que nos quede fácil pedir en lo técnico. El tema es que. Si ese para qué. No está claro para ti. Pues no se lo puedes poner al otro. ¿Sí? Sí. Y ahí. Y les doy un ejemplo. Muy. Muy práctico. O sea. Si yo aquí. Mi esposo está. Encargándose de algo afuera. Y yo le pido. Pero está ocupado. Está con la chiqui. Que está enfermita en este momento. Y. Y él. Y él. Y yo le digo que me traiga un vaso de agua. Y va a decir. Pero a ver. O sea. ¿Para qué? Si yo estoy ocupada. Él está ya en algo. Que requiere mucho más. De lo que yo requiero acá. Tal vez el vaso de agua. En su cabeza. Si yo le digo. Me estoy agarrando. Trae un vaso con agua. Porque estoy aquí atorada. Ah. Bueno. Tal vez él. Elija. Distinto. Porque ya sabe el para qué. Y este es un ejemplo súper simple. Y tal vez vánico. Pero por ahí. Pasa el tema. De las condiciones de satisfacción. Cuando tiene que ver. Con cómo voy a salir yo. Al final del proceso de coordinación. Y. 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 Y con que el otro me diga que sí. O me diga que no. No. Porque tiene una razón. Que comparte conmigo. O no. Aquí pasamos muy por el lado. De. Cuando en las organizaciones. Los pedidos no son pedidos. Sino órdenes. En última. Los pedidos son. Perdón. Las órdenes son pedidos. Forzados. Y parte del dolor. De las organizaciones. Es mucho de esto. Pero en últimas. Yo siempre he pensado. Que cuando los líderes. Aprendemos en las organizaciones. A contarle al otro. Porque es que le estamos pidiendo esto. ¿Y para qué es que lo estamos invitando a hacer esto? La conversación cambia. Incluso aunque se sienta como una orden. ¿Sí? Le cambia el carácter de orden. Incluso con los hijos. También. Cuando son temas. Por ejemplo. De seguridad. De bienestar. De salud. La conversación. Cuando hay un para qué. Cambia. Y deja de ser. Impuesta. Aunque tenga algún. Otro dejo. Y bueno. Ahí no nos vamos a caer en ese punto. Porque eso nos va para una conversación completa. Pero a lo que voy. Es que otro de los elementos del pedido. Además de las condiciones. Que ya estamos viendo. Que a varios nos cuesta trabajo identificar. Es eso. Es tener un para qué. Y ojo que aquí. Yo voy a estar. Voy a ir entrando. En uno de los. Como se dice. En mexicano. Me encanta. Como lo dicen. Me callo el 20. O sea. Uno de los. Me callo el 20. Más poderosos. Para mí en la vida. Es que el pedido. No es. No es solo mío. ¿Sí? Cuando yo empiezo a ver. Condiciones de satisfacción. Pau. Como. Que es para mi cuidado. Necesito poner una conversación. No solo puedo listarlas. Tin, 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 tin. Necesito ponérselas. Y que me diga. Uy. Espérate. Pero ¿cómo así? No. Pues yo no estoy dispuesta a eso. O yo no veo eso ahí. Estás exagerando. Y empezar a darle forma a eso. Que tú y yo. Que estamos estableciendo este pedido. Necesitamos que. Que quede claro. Para que el otro pueda saber cuándo. Y que es cuidado con ti. ¿Sí? Y lo otro es ese para qué. Que tú trajiste. O sea. Si yo no tengo claro el para qué. No se lo puedo poner al otro. O al otro. Ay. ¿Qué le estoy pidiendo? Es que tiene que entender. Yo necesito que el otro sepa. En el lugar en el que yo estoy. ¿Eh? Para que de esa manera. Este. Comprometido. O no. Si es que no lo está. Con esto que yo le estoy pidiendo. Es lo que me. Que me ayude. Con este pedido. Que yo estoy intentando hacer. Entonces. Para recoger. Y ya te doy la palabra Patricia. Necesitamos que haya un alguien que hace. Y un alguien que pide. O sea. Un ejecutor y un cliente. Lo llamamos generativamente. Un ejecutor y un cliente. Necesitamos que haya unas condiciones de satisfacción. Que son. Que son. La estructura. Que nos va a permitir jugar con el pedido. Saber si fue cumplido. Saber cómo ejecutarlo. Entonces. Si no hay condiciones de satisfacción. No pidan. Hasta que no las tengan claras. O empiecen a elaborar la conversación con el otro. Pero identifiquen sus condiciones de satisfacción. Requiere un tiempo. En ocho días. En veinte días. En un mes. Durante todo el año. Necesita tener un tiempo. Necesita tener el para qué. Que estás poniendo tu día. Para que el otro entienda. Para qué es que le estás pidiendo lo que le estás pidiendo. ¿Listo? Ahí vamos. Nos falta uno todavía. Patricia. Cuéntanos. Buenas tardes. A todos. Gracias. Tengo una pregunta. El. El. Para qué. Debe ser parte de la conversación del pedido. ¿Qué opinas tú? Y luego te digo yo qué opino. Pues yo creería que sí. Porque hace parte como del contexto. De poder. Hacerle saber al otro. Pues para qué es el pedido que se le está solicitando. ¿Es así? O no necesariamente. Mira. Seguramente hay organizaciones. Incluso hay parejas. Incluso hay familias. Donde el para qué. No es tenido en cuenta. Y ahí es donde hay mucho dolor. Y ahí es donde hay también mucha insatisfacción. Eso lo hemos visto nosotros. Con la experiencia que tenemos. Trabajando en organizaciones. Y yo lo he visto mucho. Con la experiencia que tengo. Trabajando en parejas. Porque no es lo mismo para ti cumplir con un pedido. Al que tú no le ves sentido. Que un pedido. Al que sí le ves sentido. ¿Sí? Para mi esposo dejar de hacer lo que está haciendo. Por venir a traerme un vaso de agua. Cuando él está cuidando a la niña. Pues es como. A ver. O sea. Estoy cuidando a la chiquita. Pero si yo le digo. Me estoy ahogando. Hay un para qué. Que hace que. El care que le está cuidando. Cambie. Porque él no va a dejar de cuidar a la chiquita. Y por tres minutos. Que venga a traerme un vaso de agua. Pero si no sabe. Que yo me estoy ahogando. No tiene el mismo sentido. El pedido. Y en las organizaciones. En las organizaciones. El hablar de ese para qué. Como que baja un poco el nivel de. De que sea una. Una. Como se dice. Una orden. A hacer una petición. Podría decirse que sí. Igual también. Si el tono de nuestro jefe. O del jefe en cuestión. Del que estamos hablando. Siempre es en este tono. Así lo. Así lo esté pidiendo. Con el para qué. Le va a sonar a orden. Pero lo importante. Es que incluso. Y ojo. Que también hay distintos momentos. Pero ya vamos para allá. El. Que a mí me den una orden. Que yo no le encuentre sentido. Pero que yo esté en una organización. Donde no puedo decir. Que no. Hace que lo termine haciendo. Pero no le estoy viendo sentido. Estoy insatisfecha. Y tengo sufrimiento. En esta organización. Que eso es parte. De lo que vemos que pasa mucho. Sí. Ahora. Que el otro me diga. Lo tienes que hacer. No hay nada que hacer. Te toca hacerlo. Y es para esto. Que te estoy pidiendo. Que lo hagas. Puede cambiar. La vivencia. De esto. Que estamos haciendo. Si yo. El trabajador. O trabajadora. Estoy conectada. Con ese para qué. Si el para qué. No me hace sentido. Pues. Voy a seguir en el mismo dolor. Y ese. Es uno de los. Es otro de los grandes dolores. De las organizaciones. Que la gente no está conectada. Y no tiene un propósito. Y no tiene un care. No cuida algo en común. Los equipos no cuidan algo en común. O no saben lo que cuidan. Entonces. Muchas. Muchas veces. La invitación que nosotros hacemos. Y el trabajo de consultoría. Que nosotros hacemos. Arranca en la gran mayoría. De los casos por ahí. ¿Cuál es el care de este equipo? ¿Cuál es el care de esta organización? ¿Cuál es el care de esta pareja? ¿Sí? ¿Paola quiere pedir cuidado por ella? ¿O quiere pedir cuidado por la pareja? ¿Sí? Desde ahí. Y es desde donde nosotros empezamos a construir. Una conversación alrededor del pedido. Que no es solo del que pide. Sino de los dos. Y ahí es cuando el pedido cobra. Su poder. Podría decirle yo. ¿Sí? Cuando deja de ser solo mío. Solo de gloria que necesita algo. ¿Listo? Claro. Y también es de doble vía, ¿no? El que pide más el. La respuesta de lo que uno pide. Y una última pregunta. Dale. ¿Cómo manejar? Eso que tú dices de. Porque a veces. O sea. Algunas dinámicas se lleva a que. A pesar de que se hace el pedido. Se tiene la conversación. Se da el propósito. O el para qué. Esa petición. Y sin embargo. La otra persona. Como que no. No la capta. Como que no la recibe. Y hay como cierta fricción. O sea. ¿Cómo hace uno. Para. Poder llegar como a esas. A esa. A esa intimidad. De que. De que. Cuando hay fricción. Generalmente. Es cuando se presenta eso. Que lo reciben como una orden. Y no como una petición. Que hace parte. Dentro de las labores. Que debe desarrollar. Para no caer. Como en esa fricción. De este. De. O sea. Lo. Lo veo desde los dos lados. Porque estaba en los dos lugares. Como. Como. Como hacer ahí. Mira. Para mí. Y esto. Y esto vuelvo y te digo. Para mí. Y esta es una conversación. Que nos daría para una. Completa. La. La conversación. Para la acción. Que es la que nos permite. Coordinar a través de los pedidos. Y de las ofertas. Es una conversación. Que toma tiempo. No es una conversación. Que se hace en tres segundos. Hay pedidos. Que son inmediatos. Se prendió la casa. Ahí no. Ahí no hay pedidos. Ahí hay órdenes. El que sabe. Sabe. Y nos dice por dónde salir. Y salimos. Ahí yo creo que no hay nadie que se quede. Desde. Desde el lugar de urgencia. A estos otros de. Ay. Por favor. O. Hay muchas maneras de pedir. O. Esto te toca hacerlo. Porque tú trabajas acá. Y si no lo haces. Pues te vas. Hay un montón de opciones. ¿No? Y todas las organizaciones. Se mueven desde. Distintos lugares. Lo que nosotros practicamos. Es que si tú estableces. Es un liderazgo. En la organización. Que. Que. Estructura la conversación. Para la acción. Como una práctica regular. Donde todos. Los que trabajamos. En el equipo. Sabemos incluso. Que podemos decir. Que no. Que podemos decir. Que sí. Que no. Venga. Le digo en un ratico. Mañana me comprometo. Porque tengo que revisar. Algunas cosas. Antes de decirle que sí. O decirle. Eso no se lo puedo dar. Pero le puedo dar esto. Cuando nosotros. Como equipo. O como organización. Sabemos que tenemos permiso. Para hacer eso. Toda la conversación. Y toda la coordinación. De acciones. Pasa por el. Bienestar común. O por el propósito. O por la promesa. Que estamos cuidando. Como equipo. Entonces. Ahí la orden. No me duele. Puede que me la dijiste duro. Puede que me la dijiste rápido. Pero yo ya sé. Para qué. Y yo ya sé. Para qué tengo que hacer esto. Tú y yo ya sé. Que eso es parte. De la promesa. Que estamos cumpliendo juntos. Y ahí. Es donde. La conversación. Para la acción. Se vuelve tan poderosa. Pero es un proceso. Que toma tiempo. En las organizaciones. Y que se tiene que aprender. Fíjense nada más. Yo desde el 2008. Llevo un montón de tiempo. Tratando de aprender a pedir. Dieguito. Yo no sé. Hace cuánto. Que tú. Escuchaste por primera. Los pedidos. Y todavía sigue siendo el cojo. Pero es una práctica. Que se puede aprender. Y nosotros. Le enseñamos eso. A los equipos. Nosotros. Les enseñamos. A los líderes. Abrir espacios de confianza. Donde la gente. Realmente pueda decir que no. Porque cuando la gente. Dice que no. Tiene permiso. Para decir que no. Perdón. Cuando dice que sí. Es porque sí lo hace. Pero es un proceso. Que toma tiempo. En los equipos. No quiere decir. Que no se pueda hacer. ¿Sí? Bueno. Entonces. La conversación. Si es con. Si es con todo el equipo. Es porque allá hay un. Malestar. Que hay que ajustar. Si es con una persona. En particular. Pues es una conversación. En la que. A la que necesitamos. A llegar. Donde le ponemos a la persona. ¿Qué es lo que importa. De su trabajo. En este. En esto. Que estamos haciendo. Juntos como equipo. ¿Por qué eres tan importante tú acá? ¿Por qué es importante. Que tú hagas esto. Esto. Y esto. ¿Sí? Tu labor es importante acá. Por esto. En este equipo. Cuidamos esto. Cuidado. Estas cosas que necesitamos cumplir. Si tú no haces. La parte tuya. Pues esto no funciona. Y montar a las personas. En una conversación. De valor. De propósito. De sentido. Porque ahí hay algo. Que les importa cuidar. Si no les importa cuidar. Siempre lo van a hacer como. Como la orden. Como lo que hay que hacer. Con lo que. Pues me toca cumplir. Porque es mi trabajo. Y es lo que me da la papita. Al fin del mes. Y a veces así es. Pero. En la gran mayoría de los casos. Cuando tú entras en la conversación. Del para qué. Con el otro. Hay un punto en común. Puede que no sea el mismo. Para qué. Tuyo que el mío. Pero encontramos un punto. Que nos permite. Llegar a un. No digo que a un medio. Pero por lo menos algo. Que nos permita estar. A los dos satisfechos. Sí. ¿Te sirve, Pati? Súper. Listo. ¿En qué estábamos? Me fui por allá. Súper. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Con mucho gusto. Bien. Me faltaba el último. De los pedidos. Y es. El contexto de obviedad. Que se parece un poquito. A lo que nos está trayendo. Pau. Y que toca. Y permea. La gran mayoría de pedidos. Que nosotros hacemos. Y es que no. No siempre estamos hablando. De lo mismo. Las dos personas. Que estamos involucradas. En el pedido. Entonces a veces. En los equipos. Y en las organizaciones. Pues sí. Estamos hablando. No sé. Hay un lenguaje particular. En las empresas. Entonces las empresas. Ya saben que el delivery. Es esto. Que el no sé qué. Es aquel. Y tienen un lenguaje. En común que funciona. Si llega el nuevo. Pues le toca. Que todos le contemos. Cuál es el contexto. Y las palabras. Y el lenguaje. Y que nos movemos. Para que pueda entender. Que cuando decimos. Delivery es esto. Que cuando decimos. El hunter es aquello. Y bueno. En fin. Y eso nos pasa. En todas. En todas las organizaciones. Y en todos los diferentes tipos. De relaciones. Hay un ejemplo. Que a mí me gusta usar mucho. Y lo trabajo mucho. Con las parejas. Pero aplica perfecto. Para todas las organizaciones. Además. Es muy divertido. Y creo que va a servir. A lo que tú estás tratando. De poner Pau. Y me sirve. Para poner el punto. Del final. Entonces tal vez. Más adelante. Volvamos al mismo ejemplo. Y eso pongamos yo. Te quiero pedir. A mi esposo. Que sea más romántico. Imagínate Pau. Así como lo de. Cuídame. O sea. Sé más romántico. Son de esas cosas que. Te parece mucho. A las organizaciones. Cuando nos dice un jefe. Quiero que seas más proactivo. Sí. O. Quiero que seas más directivo. Hay cosas que podemos. Percibir. De estas. De estas palabras. Cuidado. Romántico. Directivo. Pero si no está claro. Lo que quiere decir. Cualquiera de esas cosas. Nos puede generar. Quiebres organizacionales. Quiebres en la pareja. Quiebres. Entonces. Yo le digo a él. Que quiero que organice. Una cena romántica. Para mí. Porque es mi cumpleaños. Acabo de pasar del cumpleaños. Entonces el tema. Está así fresquito. Y le digo que el viernes. Quiero que él organice. Una cena romántica. Para mí. Y él me dice. Listo. De cumpleaños. Todo organizado. Una cena romántica. Mi conversación. Llegó hasta ahí. Le hice el pedido. Le dije el tiempo. Le dije. Según yo. Las condiciones de satisfacción. Y es que sea romántico. Para él le bolas. Que es por ahí. Es por donde va el quiebre. Y. Y además. Pues digamos que asumí. Que hay un contexto de obviedad. De que Román. Pues X o Y. Lo asumí. Gras o error. Y ya van a ver por qué. Viernes. Siete de la noche. Estoy yo lista. Con mi vestido negro. Divino en tacuna. Peinada. Maquillada. Así. Con un chalecito. Y un bolsito así chiquito. Donde apenas me caen los polvitos. El celular. Y el bolsito. ¿Sí? Y llega mi marido. En pantalón cargo. Botas. En la camioneta. Con chaqueta. Y con una maleta. Con unas cobijas. Y una canasta para picnic. Y me dice. Vámonos. ¿Sí? Siete de la noche. ¿No? Romántico. Yo en vestido. Así. De tiritas. Y el plan de él. No sé. Para los que viven en Colombia. Es llevarme al Neusa. O a la Calera. Era un lugar bien frito. Bien rico. Por eso él está bien enchaquetado. Y. La cena romántica. Terminó volviéndose. En. 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 En un martirio para mí. Porque estoy muerta al frío. Porque no tengo. Eh. La ropa que necesito tener. Para estar en un lugar como ese. Porque no me puedo disfrutar el vino. Porque además me siento súper frustrada. Y él además. Después de todo el esfuerzo. Conseguir todo lo que consiguió. La canastica para el picnic. Como la habíamos visto en la película. Hace no sé qué. Cuántos años. Y esa es la situación en la que estamos. Viernes siete. Ocho de la noche. Llegando al lugar. Y bueno. Muchos estarán diciendo. Ay. Pues claro. Puedes sacar. La ropa del clóset. Y cambiarte. Y bla. Bla. Sí. No importa. Supongamos que eso hicimos. Pero fíjense en la conversación. De lo que ocurre. Cuando para mí ser romántico es una cosa. Y para él ser romántico es otra. Y cuando las condiciones de satisfacción. No están siendo conversadas. Me siguen en esto que les estoy diciendo. El ejemplo es súper gracioso. Y ha pasado. No tan así. Pero ha pasado en muchas de las parejas. Con las que yo converso. Y que están intentando recuperar su relación. Por eso traigo el ejemplo de lo romántico. Porque pasa mucho. Y. Cuando yo trabajo con organizaciones. Hay un. Por lo menos en Colombia. No sé. No sé qué pasa en otros lugares. Pero hay una frase que se escucha mucho. Y es la de. Ponerse la camiseta. ¿Eh? Trabajar la milla extra. Dar un poco más. Pero. ¿Qué quiere decir dar un poco más? ¿Sí? Dar un poco más. Es tan claro como ser romántico. ¿Eh? Comprometerse más. Es tan claro como ser romántico en la relación. Es tan claro como ser romántico en la relación. Cada vez que ustedes quieran hacer un pedido. Y quieran que ese pedido sea efectivo. Necesitan identificar las condiciones de satisfacción. Ustedes. Mis condiciones de satisfacción para la cena romántica. Era. En un lugar donde yo pueda. O sea. Usar el vestido negro precioso que me compré. Donde me pueda poner mi chalinita. Y no me muera el frío. ¿Sí? Donde comiéramos rico. Donde hubiera vino. ¿Sí? Todas esas eran las condiciones de satisfacción. Que pudiéramos comer. Que durara de tal hora a tal hora más o menos. ¿Sí? Y no las puse. Solo dije romántica. Creo que hasta. Creo que hasta. En la historia. Va con vino. Romántica con vinito. Pero yo digo con vino. ¿Sí? Pero en una. En una mantica deliciosa. En una mantica deliciosa. Eh. Y el problema ahí no fue él. Como ejecutor del pedido. Sino que yo no estaba lista para hacer el pedido de la manera en la que se necesita hacer. ¿Sí? Entonces. Si el trabajo que tenemos que hacer es el de identificar las condiciones de satisfacción. Eh. ¿Qué creen que necesitamos nosotros para poder hacerlo? ¿Qué es lo difícil ahí? ¿Qué es lo difícil de poner las condiciones de satisfacción? ¿Qué creen? ¿No fue clara la pregunta o no saben cómo responder? ¿Sí? Sí. Yo creo que cuando hoy nombraste lo de la temporalidad, ¿no? De que hoy espero algo, pero más adelante, o sea, ¿cómo voy a medir esa satisfacción una vez que el pedido sea ejecutado, digamos? ¿Qué? Hoy que necesito hoy esa proyección de, pa, lo que yo necesito en realidad es lo que me generaría satisfacción o lo que creo que hoy necesito o quiero o me gustaría. Es lo que, es como esa, no sé. En gran parte. Súper, Pau. Gracias. O sea, el ejemplo que tú traes está fantástico porque por ahí es por donde atraviesa mucha de la duda porque no es tan evidente. Si yo te tengo que pedir un informe de ventas del lunes al martes, pues eso es más fácil. Pero cuando te tengo que pedir este tipo de cosas tan cerquita a las emociones es un poquito más difícil. Carlos nos dice convertir los juicios en afirmaciones. ¿Nos quieres contar un poquito más, Carlos? No, no te entiendo. Convertir los juicios en afirmaciones. No te entiendo. Cuéntame un poquito dónde estás, Carlos. Ah, no, estás prendida la cámara. Pero nos puedes contar un poquito más a qué te refieres con eso, Carlos. Puedes abrir el micrófono o puedes describirnos un poquito más. ¿Carlos? Ok. No te la entiendo muy bien, Carlos, por eso no puedo como aportar un poquito en lo que estás poniendo. Pero parte de lo que yo he venido aprendiendo es que tiene que ver con cómo fue que dijiste, que no es tan bueno pedir. Decías tú ahorita hace un rato que te me hiciste. Mercedes, decías tú hace un ratito que te enseñaron, pues, que no era tan bueno pedir. Entonces, porque si además de que voy a pedir, voy a poner pereque cuando pido. Además de que voy a pedir, me voy a poner exigente con el pedido. ¿Sí? Parte de la conversación de las condiciones de satisfacción, cuando solamente tiene que ver conmigo, atraviesa por ahí. ¿Sí? Voy a preguntarles algo, solo porque me acaba de llegar la pregunta. Y es, ¿cuántos de ustedes dejan de pedir porque se supone que ustedes deberían poder hacerlo solos o solas? Ok. ¿Cuántas super heroínas y super héroes hay que dicen, no, pero pues es que si yo pido, el otro va a pensar que es que yo no fui capaz. ¿Sí? O si yo pido, van a pensar que es que yo no soy tan buena en eso. O si yo pido, pues, mi identidad pública se va a ver afectada. Y por ahí atraviesa el tema de las condiciones de satisfacción. ¿Qué? Si yo te voy a pedir, y además de todo, te voy a pedir con esta calidad de detalles, como si me volviera, como si estuviera poniendo más pereque del normal. Y en nuestra cultura, eso está muy arraigado, nuestra cultura latinoamericana, Pablo, eso está muy arraigado. Usted calladita, usted no diga nada, usted llegue a donde la tía y no le diga nada. Sino que yo quiero jugo, tía. No, 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 pida jugo. Desde chiquitos nos están diciendo, no sea pedigüeño. Si además ahorita, cuando a mí me enseñan en el 2008, que yo necesito aprender a pedir, y que para aprender a pedir, necesito poner condiciones. Digo, brutos, o sea, ¿va a pedir? Y encima de todo, ¿va a pedir con condiciones? No, está complicado. Entonces, toda esta historia que nosotros traemos de no pedir porque no es bueno, de pedir chiquito, hace que sea mucho más difícil ver las condiciones. Y ya te doy la palabra esperanza. Por ahí, y ojo que solo estoy hablando de mí, de la persona que pide, porque ahorita nos vamos a ir al otro lado. Pero mucho de la dificultad que tenemos con las condiciones es que verlas es como, como sin, a ver, ¿cómo lo puedo? Poner las condiciones de satisfacción es difícil porque en muchos casos no sentimos que merecemos toda esa especificidad al final del proceso. Mucho cuando es en pareja, mucho cuando es en cuestiones muy cercanas a la emoción, ¿sí? Y yo les estoy trayendo esta historia desde mi vivencia, por eso trae cosas más desde ahí que desde la parte muy técnica en las organizaciones. Pero aplica igual, ¿sí? Cuando yo le pido a alguien, por favor, hazme un informe en Excel con estas y estas condiciones. Pero no le digo que lo quiero con los cuadritos en rojo porque lo necesito en rojo, bien sea porque me gusta o porque quiero presentarlo con el otro informe que yo hice en rojo. Me parece que pedirle que lo haga en rojo es too much, es demasiado. O le estoy como control freak o estoy microgerenciando. Y a veces es por eso, pero otras veces es porque lo necesito en rojo. Entonces, ¿por qué no le digo? Me llega el informe que yo le pedí y no me llega en rojo. Me va a tocar a mí ponerle en rojo, pero es que yo no se lo pedí, no fui capaz de ponerlo porque pensé que era demasiado pedir hasta allá, ¿sí? Y es una de las cosas que ocurren, no la onda. Bueno, Esperancita, cuéntame. Mira, hola, te encanta verte. Una de las dificultades que yo veo con las condiciones de satisfacción es con los equipos de innovación, cuando tenemos creativos. Entonces, claro, o sea, es como que más o menos sí hay unas condiciones de satisfacción en cuanto a presupuesto y se necesita, no sé, un video y que en el video diga él, básicamente exprese esto. Pero cuando el líder llega y le presenta al equipo creativo el video o la campaña publicitaria o lo que sea y no le gusta, ¿sí? Entonces, hay mucha frustración. Entonces, es como que, listo, condiciones de satisfacción, pero si pongo todas las condiciones de satisfacción, se fue la creatividad para otro lado. Porque, ¿para qué tengo un equipo de creativos y innovadores y no sé qué? Pero si no me gusta, la frustración en doble día es muy grande. Entonces, yo ahí no sé cómo manejarlo de las condiciones de satisfacción, ¿sí? Porque es como que quiero que el equipo vuele, pero a la vez, si me traen cosas, pues, muy, muy, sí, que no me gustan. Porque es que también el gusto es una cosa muy terrible ahí que uno no sabe ni qué. Sí, sí, entonces, bueno, ahí es. Eso es como la dificultad y no sé qué experiencia tengas tú con el manejo de los, específicamente, equipos de marketing, de creativos, sobre todo ahora los muchachos que son tan creativos. Entonces, ahí es como... Y tan rápidos, además, ojo, lo que tú estás poniendo, estaba buscando el ejemplo y me lo acabas de traer. Y es tal cual como el ejemplo mío del romanticismo, el tepado del cuidado o el de la creatividad. O sea, el tema no es el pedido. El tema es que pensemos que el pedido es uno y que no se puede ajustar. El pedido es un video con X condiciones de satisfacción. Hoy, 27 de septiembre, lo conversamos, lo vemos. El equipo creativo dice, listo, sí, chévere, te entendí. Pero hay un tiempo de ejecución de la promesa, el mismo tiempo que se demora el ser romántico, el mismo tiempo de, vamos a llamar, de prueba del cuidado del que está hablando, por ejemplo, Pau. Y en el camino se pueden ajustar cosas, pero tiene que haber espacio para que eso pase. Ok, vamos a arrancar con esto del video. Listo. Pero me vas a ir mostrando, porque en la parte de la imagen y del crop que quiero del video, necesito ciertas cosas, entonces me vas mostrando. Lo demás, hazlo como quieras, tú eliges los modelos, no, 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 eso es tuyo. Pero en el cropping y el no sé qué, quiero que me vayas mostrando por qué ese punto es delicado para mí y es muy importante. Entonces, en todo lo demás, haz tu trabajo como tú quieras, en esto muestra. Y durante todo el proceso de ejecución, vamos poniendo momentos para chequear, ¿sí? Entonces, así no pasa, que yo duré 10 días haciendo un video y cuando lo mostré no gustó. Ay, pero me lo vas mostrando, me vas mostrando y te digo, devuélvete aquí un poquito porque no era así. ¿Sí? En términos de cuidado, cuidado es que me llames todos los días. Bueno, empecemos con que me llames y me mandes un mensajito todos los días. Listo. No, todos los días fue mucho. Venga, un día sí, un día no. ¿Sí? O, y vamos ajustando para que al final del proceso, día de entrega del video, 10 días después, o mes de prueba que dijimos, a ver cómo nos va con esto del cuidado, vamos chequeando y vamos viendo. ¿Sabes qué? No, es mucho. Bajémosle un poquito. No, es muy poquito. Subámosle un poquito. Porque las condiciones de satisfacción tienen todo el derecho de ser ajustadas con el tiempo. ¿Sí? Con el proceso del pedido. ¿Sí? Del pedido no, de la promesa. El pedido nos genera una promesa. El cita. Dímelo. Por alguna razón, Locasum, no me deja levantar la mano hoy. Pero te oía, te oía, te oía este, qué rico verte. Y también creo que hay otro espacio que está antes de la ejecución, que es la negociación, que también hay un espacio para poner condiciones de satisfacción y sobre todo como para acordar y negociar condiciones de satisfacción. O sea, a mí me pasaba mucho que me decían condiciones de satisfacción. Y para mí las condiciones de satisfacción las tenía el cliente. Pero el ejecutor, como que no, pues el ejecutor ejecuta y no tiene condiciones de satisfacción, ¿no? O sea, a mí me toca hacer lo que tengo que hacer y yo digo sí o no. Pero en realidad el ejecutor también necesita poner sus condiciones de satisfacción en la mesa y que esas condiciones al final sean acordadas para que lleguemos al ciclo completo con satisfacción de los dos lados. Entonces, cuando pones eso, creo que es como un justo entreponerlas, pero también estar abierto a escuchar cuáles pueden ser las condiciones del ejecutor. Que para el ejecutor sean más viables, más fáciles, que tengan más sentido, pero como poner la conversación desde el principio. Yo creo que el miedo y el susto está como en encasillar desde un principio, pero también si no ponemos rayas en el cuaderno, como que pueden irse las cosas por lados que al final no funcionan. Entonces, te escuchaba y como que me llegaba el espacio de negociación de las condiciones de satisfacción con voz del cliente, pero con voz también del ejecutor. Y con apertura del cliente a escuchar, sí, esto es lo que yo me estoy imaginando y más o menos pintémoslo, pero pues escuchemos también que se está imaginando el otro y entre los dos acordemos. Entonces, como que ahí creo que puede haber también un espacio de co-creación, pero de ponerlas como en las tierras más pronto. Bueno, sí, gracias a las dos. Y te me adelantaste un paso, pero voy a saltarte de una para allá al cita, porque además al saltar, vi el tiempo y dije, bueno, vamos a poner ritmo a esto. Y es cuando yo empecé a entender que esto de pedir era súper necesario y que yo necesitaba aprender a pedir. Yo lo aprendí primero en la pareja y después fue que lo pude llevar a las organizaciones. Por el momento de vida, porque estaba migrando, porque tuvimos hijos, hijos no, una hija y porque yo decía, pero es que desde el 2008 yo aprendí esto y no estoy haciendo nada y todo lo que le pido a mi marido no pasa, quiebre gordote. Y ahí fue donde yo empecé a desafiar el tema de los pedidos y de la manera en la que yo pedía. Gracias Elcita, un besito por el aporte ahí de al final para Esperancita. Y ahí lo que pasó fue que yo empecé a darme cuenta de, venga, ¿qué es lo que a mí no me permite? Si ya tengo la técnica, porque ya tengo la técnica para pedir, tiene que tener condiciones de satisfacción, tengo que hacer todo lo que ya les he contado y con el adicional que les pone el cita de, venga, esto hay que conversarlo en la negociación y luego hay que hacerle el acompañamiento durante el proceso de ejecución y al final hay que hacer una evaluación para ver si nos sentimos satisfechos o no. Todo eso yo lo tenía en la técnica, pero ¿por qué Gloria no es capaz de coger y escribir las condiciones de satisfacción? ¿Y por qué Gloria cuando pide, se sigue sintiendo, me lo va a poner en primera persona? Cada vez que yo tenía que pedirle a alguien, yo sentía que no estaba siendo capaz. Y aquí les voy a contar mis bordes personales. Y les pido que se vayan conectando con los de ustedes. ¿Cuáles son esos bordes? Tú ya viste, Pau, el tuyo, creo, no lo has puesto claramente, pero yo creo que ya lo viste. Y ahí van, y han ido poniendo algunos como lo que les aparece. Y esto, yo lo estoy contando muy desde lo personal, pero a cada ser humano en las organizaciones, llámese pareja, familia, empresa, comunidad, les pasan bordes a la hora del pedido. Y son bordes que vienen desde la historia de infancia, como nos decía el Cital, no sea pedigüeño, como nos decía ahorita también Mercedes, ahí aparece la información de que pedir no es bueno. Todo eso está instalado en nosotros. Les voy a contar lo que a mí me pasaba. Y era que yo me sentía chiquitita. Yo aprendí a ser, a ser, a ser, a ser súper ejecutora. Y soy muy buena haciendo. Usted me dígame qué hay que hacer, que yo ya lo tengo en la mitad del camino arrancado. Pero yo, a mi manera, como yo sé que se hace, a la velocidad. Y yo sé que se hace. Y al necesitar pedirle a otro, para mí la conversación interna y lo que hacía el borde más grande era, no eres capaz, Gloria, por eso tienes que pedir ayuda. Entonces la superwoman se veía bajita de poderes o sentía que podían juzgarme, digamos en el trabajo, por ejemplo, si pedía. Y todo eso hacía que para mí pedir fuera más costoso que sobresforzarme. Es más costoso ir, pedir, sacrificar mi identidad pública, hacerme chiquita, que sobresforzarme, trabajar, trasnochar y hacer todo yo sola. Y así me viví la vida muchísimos años. Habiendo pasado por el proceso de coaching inicialmente, entender lo de los pedidos, entender el poder de los pedidos y enseñarle, ojo, en Casa Herrero, hasta donde palo, enseñarle a mis coaches a pedidos. Pero cuando yo empecé a trabajar con parejas, porque fue la comunidad que empezó a aparecer alrededor mío, cuando yo empecé a echarle ojo a cómo funcionaban las cosas en mi pareja, y cuando empecé a aprender y a formarme en esto del liderazgo generativo, vi como la luz, vi lo que me ayudó, ¿sí? Y ya les voy a contar qué fue, para el final, porque se caen hasta el final, como en las películas. El poder darme cuenta que me sentía chiquito me conectó con mi borde de la insuficiencia. O sea, para que yo esté satisfecha, es muy barraco. Y dije, ok, hay un borde. Vayan viendo los suyos, a mí no me interesa que ustedes solamente sepan cuál es mi historia. Quiero que vean la de ustedes, y si les aparecen cositas, tomen nota. Cuando yo empecé a decir, claro, es que si él no lo hace, como yo quiero que lo haga. Entonces yo sentía que era micromanage, ahí como en el asunto, y que todo tenía que hacerse de la manera que yo quería, y que era un tema de control, y sí, porque había una gran desconfianza mía en que las cosas se fueran a hacer bien. Yo estaba acostumbrada a hacerlas yo sola. Entonces dije, pucha, yo no confío en la gente. Para mí que soy toda chévere, que tengo amigos, sentir que yo no confiaba. O sea, eso fue una cosa compleja de ver. Claro, confío en relaciones, confío en amistades, pues a nivel laboral me cuesta decirte, tú haz esto que yo me quedo tranquila. O sea, brutos, eso es un borde grandote cuando quieres construir cosas más grandes y cuando quieres hacer equipo. Y cuando sentía que los otros iban a juzgarme, o incluso a valorarme menos podría ser, o a juzgar que yo valgo menos porque pido ayuda, ahí me empecé a dar cuenta que mi conexión con mi valor no tenía que ver con quién yo era, sino con lo que hacía. Entonces, claro, como voy a hacer menos porque te voy a pedir, entonces valgo menos. Brutos, ¿sí? O sea, para mí los pedidos fueron un espacio de aprendizaje increíble. Y yo sentía que si pedía me iban a decir que no. Pues claro, con toda esta historia atrás, sin condiciones de satisfacción, sintiéndome chiquita, sintiéndome insuficiente, sintiendo todo eso, pues claro, yo entraba a pedir. ¿Y cómo pedía? Lista para que me dijeran que no. Yo casi que pedía para que me dijeran que no. Entonces, no pedía claramente, no pedía a tiempo, pedía en el borde, ¿sí? O pedía, en el caso personal, pedía muy cuando la persona no está lista para escuchar el pedido. Cuando yo me di cuenta de todos estos bordes fue que pude empezar a trabajar uno por uno, porque eso me lo trabajan todos de un solo, pero empecé a darme cuenta de qué necesitaba practicar en cada uno de los espacios para empezar a construir lo que yo quería construir. Pero les voy a contar dónde fue, dónde me cayó el 20. Gracias a los mexicanos por esa expresión, porque no hay otra en ninguna otra lengua hasta ahora. Si la tienen, me la cuentan. Cuando yo le hacía pedidos a mi esposo con relación a la coordinación de acciones de nuestra casa y de nuestra hija, que era algo nuevo para todos, era muy frustrante, porque no recibía lo que yo estaba esperando recibir dado mi pedido. Pero entonces el pedido era para mí. Yo quería tiempo, yo quería ayuda, yo quería un montón de cosas. Yo quería cuidado, Pau, por eso me hizo tanto sentido lo que dijiste. Yo quería romanticismo, además. Yo quería un montón de cosas para mí. Entonces yo pedía para mí. Y desde ahí me costaba pedir porque era para mí. Y yo había aprendido que uno no pide para uno, sino para los otros. Y además, pues se quedaba chiquito el pedido. Y un día yo me pregunté, ¿yo para qué quiero el tiempo? ¿Para qué, Diego? ¿Está tú para qué? ¿Yo para qué quiero que el papá haga todo esto que yo estoy diciendo que haga? ¿Yo para qué quiero romanticismo? ¿Yo para qué? Y me decía hacerme la pregunta por el para qué. Y me di cuenta que yo solita no iba a encontrar esa pregunta. Perdón, esa respuesta. Y empecé a ponerle la conversación al papá. No solo del pedido, sino la conversación. Oye, estoy viendo que nos pasa esto. Y esto aplica en los equipos. Pati, creo que eras tú la que estaba diciendo ahorita que la persona siente que es una orden y no se conecta. Y entonces como que ahí hay una cosa, no me acuerdo cuál fue la expresión que usaste, pero ahí hay algo que no permite que la persona fluya. La misma conversación. Oye, siento que nos está pasando que cada vez que hablamos de esto, o cada vez que yo te pido esto, lo que termina pasando es que tú haces de mala gana. Yo no me siento satisfecha con lo que haces, y en últimas no pasa lo que queremos que pase. ¿Cómo queremos cuidar este espacio tú y yo juntos? Y esa fue la pregunta del millón. Pau, ¿estás que te hablas? ¿O estás que te despides? Sí, que me despido, perdón. En la mejor parte, Pau, la vez grabada después, por favor, porque este pedacito iba para ti. El remate lo tengo que ver. De la estrategia. Claro, la parte de la estrategia. Allá iba. Buenas noches, disculpe la interrupción. Tranquil, Pau, buenas noches. Y de ahí fue donde yo encontré, en eso que acabo de decir Pau, que esto no era una cuestión de mi necesidad, que yo quería ver satisfecha, como había aprendido en un primer momento. Yo no pido para satisfacer una necesidad mía. Sí, en algunos casos, tráeme un vaso de agua. Pero cuando yo pienso generativamente, que fue lo que me cambió a mí el switch, gracias a nuestra querida Mari, es que cuando yo pido desde el contexto de lo generativo, yo estoy pidiendo no solo para mí, estoy pidiendo para una promesa que me importa a mí y al que le estoy pidiendo. Para ti, para el equipo, en el trabajo. Cuando yo cambié la conversación de mi amor, lava la loza y yo cocino, o de llega más temprano para que yo pueda ir a no sé dónde, cambió la conversación de pedidos específicos chiquitos, por ven, cómo queremos vivirnos la vida de papás. Hicimos una promesa más grande y el pedir fue la única manera estratégica de llegar a esa promesa más grande. Si yo me hubiera quedado con pedidos chiquitos, por pura necesidad de tiempo, necesito ir al peluquero a cortarme el pelo. Entonces yo pedía una hora de tiempo para irme a cortar el pelo. Eso era un pedido así chiquito. Para una promesa chiquita conmigo, que era cortarme el pelo. Cuando yo empecé a conectarme con el discurso generativo, lo que vi es que yo no pido para mí, yo pido para la promesa. Y mi universo entero cambió. No sé si esto les haga algún sentido o les cambia un poquito el switch de lo que estamos conversando. Lleguito, y si quieres poner algo ahí también. Eugenio. Y luego sigo hablando yo. Dale, puestaste la manita. A mí me... Me vuelve a poner en la promesa. Porque cuando decía... Si yo hago el pedido o no hago el pedido. Pues si hago el pedido o no hago el pedido. Me pasa lo mismo que a ti. O sea, en el sentido de que me hago cargo. Y yo lo hago y de repente... A veces me doy cuenta que, por ejemplo, mi esposo me dice, ven, estamos cenando en un lugar diferente al comedor. Y me dice, yo llevo tu bandeja. Y yo me quedo así como... Como extrañada. Porque no es como lo habitual. Porque yo lo hago. O sea, yo llevo mi bandeja. Pero cuando dijiste... Es que no es para mí. Sino para algo más grande que es la promesa. Me quedé pensando en las promesas de mi map nuevamente. Porque me di cuenta que hay tal vez alguna que no he conversado con los otros. Para poder pedir. Por ejemplo, la que hice con mis hijos. No la he conversado con ellos. Para poder pedirles a ellos eso que me importa cuidar en mi relación con ellos. Y que... Y que... Y que ahí hago una promesa, pero la promesa la estoy haciendo yo. No la estoy haciendo con ellos. Eso me llega. Fantástico. Porque ahí está el cuido del asunto. Ese trabajador de Patricia que siente que eso es una orden y que no se conecta con eso y que no lo quiere hacer. Es porque no está conectado con una promesa en común con Patricia o con el área. Entonces, si yo en mi conversación de pedido no logro cerrar el ciclo en la conversación. Pues ahí no hay promesa todavía. Y si no hay promesa, no hay... No me acuerdo quién decía ahora hace un ratito. No pasa. O sea, la gente dice que sí, pero no pasa. Porque el ciclo se completa. La conversación para la acción se completa. No en la promesa, sino hasta el final. Pero en el momento de hacer la promesa, yo escucho que el otro me dice sí y escucho que está comprometido. Entonces, los dos nos comprometemos con la promesa. Es muy distinto si yo quiero que mi marido sea romántico y le pido, oye, quiero que hagas una cena romántica para mí porque es mi cumpleaños y me lo merezco. Que está bien, tengo el derecho a pedirlo, pero no fue el pedido más efectivo como es evidente en la historia. Pero si yo converso con él y me siento así, mi amor, ¿no te parece que nos está faltando un tilín de romanticismo? Ah, sí, pero qué romanticismo. Tú sabes que a mí no me gustan las cenas con pelas en los restaurantes. No, 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 no es eso. Pero un vinito de vez en cuando, así, como las velitas, pero no en el restaurante, sino... Ah, ok. ¿Y qué más es el romanticismo? No, no sé, florecitas. Que nos consistamos, nos rasquemos la cabeza mientras vemos una peli. Y empezamos a hablar de qué es romanticismo para nosotros dos, qué es cuidado, en el ejemplo que nos decía Pau. ¿Qué es esto de dar la milla extra o ponerse la camiseta? ¿Esto qué? ¿Ponerse la camiseta es qué? Ah, ok. Y lo conversamos. Ok, lo podemos volver una promesa. ¿Sí? Trabajar para que nosotros, no sé, al final del año, seamos más románticos. Con unas condiciones de satisfacción y con unas acciones de pronto de todos los viernes hacer alguna cosa los dos juntos, ¿verdad? Entonces, ya no soy yo, Gloria Sanguino, la que está aquí sentada esperando con el vestido de tiritas a que el hombre llegue a darme lo que yo estoy esperando que pase, mi necesidad. ¿Sí? Sino que estratégicamente él y yo, si queremos llegar a algún lado juntos en términos del romanticismo, si a él le interesa también, si no le interesa, pues la conversación. Y iba a decir la conversación no es con él, por eso iba a sonar feo. La conversación es otra. ¿Sí? Porque tal vez si el romanticismo pasa no es relevante, tenemos que articular otra cosa que nos tenga satisfechos a los dos. Pero si a él le interesa que nuestra relación sea más romántica, los dos estamos ahí, comprometidos con esa promesa. Y el pedido se vuelve una estrategia. Entonces, si yo quiero este viernes una cena romántica, porque mi necesidad me dice que si no es romántica, entonces no me celebro mi cumpleaños como era. Ok, el pedido suple una necesidad, cumple con una necesidad. Si yo miro más grande y veo la relación de pareja de mi esposo y yo, ahí estamos hablando de estrategia. ¿Me siguen la diferencia? ¿Sí? Y estoy hablando de un ejemplo muy, muy, muy personal, pero pongámoslo en las organizaciones. Si yo le quiero pedir a un colaborador que ejecute X acción, pongamos un ejemplo. No sé, que me corra toda la base de los leads nuevos que llegaron y que los llame a todos y les cuente que el CSG1 empiece en abril. Eso es lo que yo le quiero pedir. Lo pide. Perdón, lo hagas, es un trabajo, es un call center, para eso es que está contratado. Y está chévere. Pero resulta que los, pues los llamo a todos, pero pues, no, como que no. Si yo me siento con esa persona y con los demás del call center, y les cuento lo que implica que una persona haga el programa CSG, para los que ya han estado ahí, para los que no, después se pueden ir enterando, es que es un programa que transforma la vida de las personas, es que es un programa que transforma la vida de las personas que están alrededor de esas personas. Es que es un programa que hace que haya bienestar, que además haya prosperidad, que IGELATAM quiere que Latinoamérica sea una región de primer mundo y dejemos de ser de tercero. Yo le cuento todo eso a esta persona. Le digo, venga, usted trabaja aquí conmigo, porque a mí me importa cuidar eso. Hasta sé cómo le suena eso. Yo no sabía que hacíamos todo eso por eso. Listo. Ahora, adicional a eso, pues hay unas comisiones, por ejemplo. Si usted me cierra este, pues pasa esto. Si está, pa, ok, también. Entonces, la conversación no es yo le digo qué hacer y qué lo haga, sino que los dos, y pues involucro a todo el call center, está comprando, está participando, está comprometido con la promesa. ¿Qué es cuál? Que haya cada vez más gente en Latinoamérica que conoce el liderazgo generativo. Sí, la promesa no es pasar por los cien leads de la lista. Esa es una acción. La promesa es esta. Entonces, la conversación del personaje cambia. La conversación mía cambia. Y además abre el espacio para que cuando él le mame ir a llamar, perdónenme el español, es distinto cuando me da jartera porque, Patricia se ríe, porque hay que mame ir a llamar, sí, ya me aburrí, ya son las cuatro, sí, ya voy a hacerme aquí y no llamo. Es distinta la conversación cuando lo que tiene que cumplir con las cien llamadas a cuando se conecta con, escucha, es que esto es bienestar para la gente. Romanticismo, bienestar, cuidado, ¿sí? O sea, son promesas que nos comprometen como seres humanos. Esos son cares que nos mueven a hacer cosas. Y cuando yo pongo el pedido como una estrategia para lograr esas promesas grandes, cambia todo el sentido. Y la gente empieza a hacer, y la gente empieza a responder. Y yo no voy a decir que soy una experta en pedir, pero desde que ocurrió el quiebre que ocurrió con nuestra CEO en marzo, yo tuve que aprender a pedir ya más efectivamente. Porque yo estaba cuidando una cosa más grande que mi sueño, o sea, que mi sueño era el de dormir. Que antes eso era lo que yo intentaba cuidar cuando vi que pedía. Pero pedía ahí chiquito para yo seguir haciendo, para poder tener el control, para que nadie se diera cuenta que yo no era capaz, porque todavía por ahí andaba en los bordes, en algunos. Y cuando me di cuenta que la promesa era más grande, fue que dije, ah, es que yo le voy a pedir a la gente que venga no por mí, es porque la promesa es más grande. Y también me ayuda a mí, claro, ahora duermo más. Pero la conversación cambia por completo. ¿Y saben qué pasa también? ¿Qué puedo yo lograr escuchar si el otro está comprometido o no? Porque estamos hablando del mismo lenguaje, estamos hablando de lo mismo. Si yo le digo a mi marido, quiero que sea romántico, pero él no sabe qué es esto de romántico, entonces me dará caras como, bueno, sí, y yo escucho incomodidad en él, y de pronto le compro el sí porque me conviene. Pero si él sabe que estamos hablando en términos de romanticismo, los dos estamos conectados con la misma promesa, los dos hablamos el mismo lenguaje. Yo ahí me conecto con él y digo, sí, sí, está comprometido. Y él puede hacer lo mismo conmigo. Ella está comprometida. Entonces los dos lo vamos a cuidar. Lo mismo pasa con esta persona por la que tú trabajas, cuando esta persona está conectada con algo que a esta persona también le importe cuidar, la conversación es completamente diferente. Lleguito, dale. Sí, a mí me parece que esto que estás hablando es muy clave porque es pasar de lo que necesito a que esto realmente se vuelva estratégico. Y lo que me pasa a mí es que lo que he visto en el equipo que acompaño es que mientras más claro está lo que importa cuidar y más compartido esté, es más fácil pedir. Porque estamos en la misma sintonía, estamos tejiendo por el mismo lado, estamos encontrándonos con miradas comunes, no quiere decir iguales, no es que pensemos ni sintamos igual, pero sabemos que el horizonte para el cual estamos siendo y haciendo las cosas es a donde todos estamos mirando de la misma, pues en el mismo punto, más que de la misma manera. Entonces me parece muy chévere esto de de no pedir solo para mí, sino tener en cuenta que estoy pidiendo para algo más grande, que es una promesa, que es lo que realmente importa cuidar. Total. Incluso, bueno, podemos tener la conversación de cuando pido para mí, porque son promesas de yo con yo, y bueno, por ahí podemos atravesar la conversación. Pero aquí estamos hablando una de las, no sé si llamarlo pilares, y después, bueno, una de las estructuras, uno de los ejes de lo que nosotros promovemos en el liderazgo generativo en el instituto es que, pues con equipo llegamos a cosas más grandes. Yo solita, Gloria Seguino, soy capaz de montar una, dos, tres, cuatro empresas de este nivel. Y soy capaz de hacerlo y lo he hecho. Tengo las evidencias. Pero si yo quiero algo que cambie el mundo, en lo que yo quiero que lo cambie, que tiene que ver con el sistema educativo, que tiene que ver con el sistema familiar, yo solita, empresas de este nivel, puedo hacer cosas, puedo hacer talleres, puedo seguir haciendo coaching de familia, puedo seguir haciendo cosas ahí. Y va a ser, y va a haber un impacto, y las familias van a ver cosas, y los colegios también. Pero si yo quiero, no me da la mano. Si yo quiero hacer algo más grande, que realmente cambie la manera en la que vemos la educación hoy en día, y la manera en la que los niños y los jóvenes son tocados por el liderazgo, por la autoridad, por todas esas cosas que para mí son importantes, pues a punta de mis pequeñas necesidades, que son valiosas y son legítimas, pero me permiten hacer cosas chiquitas. Pedirle a alguien que me ayude a organizar un taller. Eso es algo que puedo hacer. Pero si yo quiero una promesa más grande que impacte, yo necesito estratégicamente empezar a pedir ayuda, financiación, conversaciones. Y eso ya no es porque Gloria Sanguino tiene una necesidad. Ay, yo necesito que Bob me ayude a estructurar cómo se haría esto. No. Estratégicamente hablando, si yo converso con este personaje, este personaje y este personaje, esa promesa más grande que yo quiero cumplir de cambiar el mundo es posible. Entonces ya no se trata de Gloria Sanguino. Se trata de cada uno de los niños y jóvenes que van a verse impactados por eso que me estoy imaginando. ¿Sí? Ese es el salto que para mí dio. ¿Sí? No es planear los miércoles de liderazgo todos los miércoles y organizar que esto ocurra todos los miércoles. No, no es eso. Es que cada vez más personas en Latinoamérica, ustedes los que vienen seguidos. ¿Sí? Y los nuevos que aterrizan cada vez. Cada vez es una persona nueva que escucha esto que nosotros hacemos y que hace parte de la comunidad. Esa es la promesa grande que Latinoamérica se vea, y no solo en Latinoamérica el mundo, pero en Isla Tam que Latinoamérica se vea tocada por el líder cooperativo. Esa es una promesa más grande y Gloria Sanguino no puede hacer eso sola. Entonces necesita estratégicamente empezar a pedir y pues los bordes se han ido achicando, les cuento. Poquito a poquito. Y sobre todo cuando me he dado cuenta que cuando lo pide sí le dicen que sí. Sí le dicen a uno que sí. O sea, eso ha sido como ¡uh! Aprendizaje que va cambiando y gradualmente se va incrementando y me ha dado evidencias y entonces me da más cuerpo para seguir pidiendo. Todo es un proceso y por ahí vamos. Pati. Sí, estoy muy de acuerdo y me da mucha más claridad lo que tú mencionas y adicional relaciono el tema de pedir que de alguna manera como que tú lo mencionabas antes que estábamos acostumbrados a que cuando éramos pequeños nos decían que no pidiéramos, ¿no? También es, creo que está muy relacionado con el hecho de que el hecho de acostumbrarnos de pequeños a no pedir también nos acostumbramos a no recibir porque cuando tú estás pidiendo estás recibiendo reciprocidad entonces también como que ese chip educativo que tenemos nos lleva a eso a no tener la capacidad de pedir porque no estamos preparados intrínsecamente a recibir entonces me parece muy poderoso lo que lo que mencionas y bueno te doy las gracias porque me aclara muchas cosas de las que yo yo misma me hablo pero como que digo como que estás loca para ti pero pero no veo que no porque hay cosas que he aplicado pero hay otras cosas como tú dices que me cuestan y todavía estoy en el camino de aprender y bueno esa es la idea muchas gracias a ti por participar tan activamente y por ayudarnos a construir esta conversa que de eso se trata y en últimas todos somos aprendices no importa el nivel de voy a decirlo así en el nivel de liderazgo en el que estés seguimos siendo aprendices siempre y y yo podré tener apenas encima cuatro o cinco años de liderazgo generativo pero esos años no hacen que tengan menos bordes solo hacen que tengan bordes distintos ¿sí? el borde de la confianza ha ido achicándose y vuelve y aparece entonces ahorita con este proyecto más grande vuelve y se sube y digo esperes esperes que ya hemos trabajado juntos y por eso el liderazgo generativo es una práctica que requiere comunidad y recurrencia por eso estamos aquí para que la gente siga viniendo siga escuchando siga haciéndose participe de la conversación yo sola en la montaña meditando como el maestro chifo no voy a lograr construir estas promesas grandes eso me ayuda a centrarme pero si me quedo allá la promesa no los resultados no aparecen ¿ok? Eugen es que alineada con lo que trae Patricia me viene y tampoco estamos acostumbrados ni siquiera a pensar lo que realmente me o sea a traerlo a consciente a lo que me importa cuidar ni hacernos promesas grandes con relación a eso tampoco es que si nosotros no vemos el pedido como una jugada estratégica como o sea este es mi nuevo juego ahora el pedir voy a volver así la bandera del pedir porque el juego del pedir me permite estratégicamente llevar a cabo promesas más grandes y entre más pida no es como antes entre más pida o sea pedigüeño me achica el pedir no aquí me agranda aquí me o sea mis brazos unidos al de Eugenia al de Patricia al de Diego Esperanza todos los que están acá llegan muchísimo más lejos y ojo que estoy teniendo también la sensación de que pareciera que es que para mí no puedo pedir sí para mí también puedo pedir pero en una promesa que constituya entonces yo le puedo pedir cosas a mi esposo cuidado en una promesa que nos constituya a los dos no es solo por mí ¿sí? el para qué es nuestro y cuando las cosas se devuelven nuestras porque alguno de los dos o del equipo entero pidió ahí es donde está el poder de la promesa ¿sí? de alcanzar cosas más grandes y que no las podamos empezar a imaginar y tú vas escalando pides una cosa y entonces ¡oh! sí la promesa y los resultados son más grandes punto entonces pides otra más grande y ahí vas aprendiendo el camino no vas a pedir de un día para otro para promesa o sea no vas a saltar de una promesa chiquita a una promesa gigante de un día para otro porque tu cuerpo necesita ir aprendiendo en el camino pero si tú practicas todo el tiempo vas logrando ese cuerpo vas logrando esa presencia y vas logrando esa sensación de ¡ah! vea pues al revés pedir me hace más grande no me achica pedir es una habilidad que fíjense los que alcanzamos a alzar la mano acá nos cuesta a todos ¡ay! yo lo estoy haciendo mira resulté ser más competente porque pido que menos competente pero ese es el ejercicio de mirarse en el proceso de aprendizaje pues en el que estamos todos como seres humanos y que es la invitación de este espacio no solo de los miércoles sino en general del instituto ¡ah! ¿vieron? entonces ¿estrategia o necesidad? Estrategia a tejer con las dos ¿no? sí sí necesitas no puedes dejar de estar viendo una o sea no puedes dejar de ver que hay necesidades que necesitan ser satisfechas pero a mí me cambió la conversación al conectarme con el care ¿ok? que a veces no es no viene de la necesidad sino de la conversación con el otro y ahí es donde yo conecté ¡ah! mi necesidad de romanticismo es una conversación de care con mi pareja y ese ejercicio con las parejas con las que trabajo ha sido fantástico entonces sí traer el que era a la conversación y hacer el pedido que nos permita cuidar eso que nos importa juntos la estrategia ganadora ¿no? ¿cómo se van? ¿satisfechos? ¿más o menos? ¿satisfechos y satisfechas? ¡listo! me encanta haberlos visto quienes son nuevos bienvenidos quienes nunca prendieron su camarita espero algún día poderles ver la carita siempre son bienvenidos acá nos vemos la próxima semana misma hora mismo canal van a recibir la información como siempre vía internet y los que están en los grupos también les va a llegar la información Carlos te quedo debiendo la conversa porque tarde me di cuenta que habías respondido a la pregunta entonces un abrazo para todos y para todas descansen vayan a papachen a las familias a los que tengan por ahí cerquita la gente sus mascotas y cuídense mucho gracias chao gracias